¡Aplausos! Si ya sabes que es por ti que me voy, me debo así Yo siempre he sido decente pero ya se me olvidó Tu traición me convirtió Por eso siempre me verán con una andera De mar en pan, de feria en feria A desahogarme no me falta la botella Y a donde llego me espera otra borrachera ¡Venga, Sanita! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Traigo una perra y no la cambio por un nuevo amor Porque otra pena como esta no la aguanta el corazón Estoy borrada si no me importa que me vean tomando a ti Si ya sabes que es por ti que me voy, me debo así Yo siempre he sido decente pero ya se me olvidó Tu traición me convirtió Por eso siempre me verán con una perra De mar en pan, de feria en feria A desahogarme no me falta la botella Y a donde llego me espera otra borrachera ¡Ay, Margañedo! ¡Qué borrachera! ¡Qué traigo una perra! ¡Qué perra! Traigo una perra ¡Ay, Margañedo!